México. El MIGIS, diputado local de Morena en San Luis Potosí, dijo que impulsará una iniciativa para que reos cuenten con IMSS e Infonavit. Pedro César Carrizales busca que los reos puedan acceder a esos servicios mientras cumplen su condena. En la entrevista, explicó que su idea es evitar la desintegración familiar, algo que ocurre con frecuencia en personas detenidas. Su idea en MIGIS argumentó que los internos deberían contar con servicio social y barra o Infonavit. De este modo, durante el tiempo que sean internos, puedan apoyar su familiar con servicio médico o vivienda. Vamos a buscar que los internos, para que exista una reinserción real, tengan acceso al Seguro Social y al Infonavit desde adentro. Desde que estén pagando su condena a la sociedad, ellos puedan generar derechos y que sea bajo su trabajo, para que al salir tengan una vivienda, y que su familia no se haya desintegrado, señaló el diputado del PT. No para todos el MIGIS aclaró que el beneficio no sería para todos los reos. Habría requisitos y no se incluiría a quienes fueron condenados por violación, homicidio, feminicidio o delitos similares. Hay perfiles que no entrarían al programa, indicó. Con esta iniciativa, aseguró, se contribuye a generar una cultura de paz, acorde con lo que impulsa AMLO. Por último, dijo que busca que sea una iniciativa de alcance federal, por lo que tiene comunicación con los diputados federales de Morena. ¡Gracias!